No, la verdad pudimos obtener la medalla de bronce, de verdad muy feliz, muy agradecida con Dios porque él siempre estuvo en mi prueba y de verdad que no, estoy muy feliz. Gracias, sabíamos que la ruta era la clave, me había preparado para poder estar en el podio y bueno, lo logramos. Gracias, sabíamos.